Buenas noches, señor Presidente. Buenas noches para todos. En la presente sesión queremos hacer mención al deplorable estado en que se encuentra la calle Julián Laguna, que ahí estamos viendo imágenes, desde su intersección con la vía de tránsito Damasonteño Larrañaga, Capurro, historiador Huáscar Parallada y Juan Manuel Vesnes Yrigoyen, hasta su término con las adyacencias de la vía férrea. Como problema a resaltar también en la descripción de este planteo, no podemos soslayar que en su intersección con Capurro se registre una pérdida en la cloaca del servicio de saneamiento. Agravando este factor, los perjuicios en las condiciones de vida que enfrentan los vecinos del lugar, olvidados por las autoridades competentes que desde hace mucho tiempo no han tenido el mínimo interés en prestar el mínimo mantenimiento a la citada calle. Anexamos a estas dificultades la falta del nomenclator correspondiente en las intersecciones con las vías de tránsito antes mencionadas. Considerando lo importante que sería para el vecindario la atención de este reclamo, solicitamos que nuestras palabras pasen al Intendente Departamental, al Departamento de Obras, a la Dirección de OCE y a la Comisión de Obras de este cuerpo. Muchas gracias, señor Presidente.